Muy bien, revisemos a detalle el control de Nintendo 64, este es el control original aproximadamente unos 2 metros de longitud del cable algo que siempre me extrañó y fascinó del control de Nintendo 64 es que nada más con 3 conectores manejabas 4 botones, 14 botones, perdón, y la palanca analógica no entiendo como hicieron eso, 3 conectores, en fin al momento de enchufarlo a la consola la verdad es que se siente muy agradable un pequeño clic y ya está enchufada y ha funcionado perfectamente nunca me han dado problemas los controles de Nintendo 64 espero que esa caída no le afecte muy bien, la verdad es que es muy cómodo la textura más o menos me recuerda a los controles, a los botones de Dreamcast todos funcionan muy bien, la cruceta es un poco durita como debe ser como en el Nintendo 64, perdón, como en el Super Nintendo y aquí va la conexión para la memoria y el Rumble Pack que aquí viene el defecto, primero el defecto que le ha ayudado al control porque el Rumble Pack y la memoria tenían que quitarse alternativamente según te lo pidiera el juego para sentir el Rumble para sentir la vibración en el juego y para grabar tenías que andarlo quitando, muy mala elección de Nintendo de hacer eso, después algunos tipos de memoria y Rumble ya venían combinados y nada más se switchaba, pero bueno, ya lo veremos después aquí el gran defecto, las manijas la verdad es que están muy cómodas un poco extraño, un poco extrafalario el control, pero se agarraba bien aquí el defecto grande ha sido esta palanquita siempre que deja ahí toda llena de polvo el control si yo hubiera estado en la mesa de diseño de Nintendo les hubiera sugerido una palanquita metálica, de base metálica y con buena sensibilidad que se pudiera mover y volver a su lugar de origen y este fue un defecto que fastidió mucho el desempeño del control después se volvía muy duro, se volvía bastante incómodo o estaba demasiado suelto este lo he conservado a lo mejor que se pueda pero pues simplemente para jugar Mario 64 después de que lo terminabas esta palanca acababa fastidiada de seguro así es que pues, muy buen control la verdad muy buena sensibilidad, respuesta pero aquí está el defecto de ella así es que vamos a ver el control de la Playstation en el próximo video muchas gracias y hasta la próxima